Mi personaje se llama Inés González en la telenovela Quién es Quién y la descripción que yo te puedo hacer de Inés es que es una mujer tan linda, tan sensible, positiva, luchadora, la pasa mal, fue esposa de un hombre golpeador, con muchos problemas con la ley, él está en la cárcel y ella sola tiene que sacar a su familia adelante. Y es así como que la mujer que lleva el estandarte de tantas mujeres en el mundo entero que son así, que salen adelante a pesar de la adversidad, esa es Inés. Al ser la típica mujer abusada que sale adelante, que tiene problemas económicos, que no se detiene, que no se echa para atrás, que no se deja caer. Yo creo que en este caso Inés es los rostros de tantos millones de mujeres que pasan por lo mismo. Entonces la responsabilidad que yo tengo es que esta Inés tiene que ser una digna representante de la mujer del mundo, no nada más la mujer hispana, hay mujeres en el mundo que sufren muchísimo. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad. ¿Cómo me preparo? Me preparo dando lo mejor de mí misma como mujer. Tengo la enorme ventaja de que yo también soy madre soltera, de que yo también soy una mujer hispana, luchadora, que también vengo de un divorcio, que vengo de salir de ciertos conflictos. Claro, no somos exactamente iguales, pero soy mujer. Entonces creo que eso me ayuda a darle vida a Inés. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Laura Flores y bueno, a mis amigos de Telemundo.com quiero invitarlos. Ustedes no se pueden perder la telenovela ¿Quién es quién? Les va a encantar. Es una sorpresa maravillosa para toda la familia. Los esperamos. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?